Muy buenas chavales, Germelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y aquí tenemos los países y toda la información relevante sobre el año 6 Tenemos, obviamente como estáis viendo, desde ya agradecer obviamente a Ubisoft que os haya invitado para poder probar todo esto Que me diera toda la información, que podría estar probando los nuevos personajes, o mejor dicho, el nuevo personaje La costumbre, compañeros, de otras temporadas, pero no, como vemos por aquí, empezando ya un poco ahí al grano Vamos a tener un personaje por temporada, es decir, vamos a tener solamente 4 personajes al año Caramelo, ¿por qué has decidido hacer esto? A mí me gustaba más cuando eran 2 personajes por temporada, compañero A mí también, porque daban mucho más contenido Pero la razón que han dado es bastante lógica y es que se van a centrar solamente en hacer un personaje y un personaje que sea bueno ¿Para qué? Para que tengan tiempo obviamente de hacer ese personaje bien, pero además para que esa temporada sea buena De nada nos servía que fueran 2 personajes por temporada para que luego uno de ellos no se viera absolutamente para nada Incluso los 2, porque ha habido temporadas que literalmente son personajes de desecho, ¿vale? Que han sido personajes que no han servido absolutamente para nada y han tenido que ser personajes para literalmente Personajes para reworkear este, este y este ¿Por qué? Porque literalmente los sacaron sin ninguna idea Así que veo bastante lógico que el tema de que solo saquen un personaje por temporada En este caso sea simplemente por tema rendimiento, por tema de vamos a hacer mejor las temporadas Y por mí, sinceramente, perfecto Y como he dicho al principio, a mí me interesaba mucho más que fueran 2 personajes por temporada Porque daban mucho más contenido, pero compañero, se entiende en este caso Vamos a ver los países, como veis el primer país que es en este caso el del año 6 Temporada 1 va a ser, como ya sabéis, el agente Flores, Santiago Lucero Flores, ¿vale? En este caso agente argentino, como vemos, bueno vamos a ir primero por todos los países Y luego vamos a comentar el tema de los rework, ¿vale? ¿Qué pasa con el tercero? Porque hay ahí el mapa del mundo Ahora lo vemos, ¿vale? Temporada 1, Argentina Temporada 2, en este caso tenemos a Nakoda Nakoda no tenía ni maldita idea de qué era Porque si quieres un país, es más bien como una región súper escondida al oeste de Canadá Y ojito a esto, ¿vale? Porque está un poco investigando Y resulta que es como una especie de tribu indígena Y digamos así, físicamente se puede asemejar mucho a los indios americanos De estos que van así con las plumas y tal y cual Así que puede ser bastante interesante, bastante curiosota En este caso de esta temporada Porque, lo he dicho, Nakoda en sí no es como un país Es más como una región así súper chiquitilla y tal Como ya he dicho en Canadá Y oye, puede ser bastante guay que nos traigan algún operador de allí Algún, no sé, algún indio americano Es que te digo, he estado buscando las imágenes Y son todos personas con, de hecho, típicos indios americanos De todas las plumas en la cabeza De locos, la verdad En tercer lugar, es decir, en la tercera temporada Tendríamos un operador de Croacia Croacia, por cierto, no iba a decir exactamente Porque lo iba a hacer Pero he dicho, ¿pa' qué? La verdad Digo, a ver, ¿cuáles son las fuerzas especiales más típicas del país? ¿Pa' qué? Si luego te ponían aquí a un agente argentino Que su profesión era ladrón Y no era ni fuerza especial ni ls Porque luego es eso, gente En plan, traer operadores que no son de ninguna fuerza especial Y nos quedamos en plan de Ah, pues bueno, para mí no me gustaría que hubiera estado aquí Y digo, ah, pues bueno, pues hubiera trabajado con Ubisoft ¿Sabes? Y en cuarto lugar, gente, tenemos a Irlanda En este caso, más de lo mismo, ¿vale? No voy a decir qué fuerzas especiales hay allí Porque no tengo ni idea Tampoco las he buscado Porque, digo, ¿pa' qué? Empezamos con los rework de mapas ¿Qué rework vamos a tener? Temporada número 1 Rework de frontera Ya tendréis, me imagino, el vídeo en el canal En la temporada número 2 Tenemos a Favela Tal cual, por fin Favela Aunque, según nos han comentado Favela seguirá siendo un mapa de casual Es decir, no van a rework crear este mapa Para que sea un mapa de Ranked No, simplemente va a ser un mapa para casual Entonces le explico ¿Para qué hacéis el rework entonces? O sea, ¿para qué hacéis diciendo entonces? O sea, se supone que te estáis quitando mapas Para que sean mucho mejores Pero sigues quedando en casuales Pues coño, queda el Favela en casuales Y ya está, ¿no? Y te creas otro mapa de la manga Y ese sí que lo metes también en casuales si quieres Pero lo que no puedes hacer es quitar un mapa Para ponerlo en el mismo sitio No sé, sinceramente Bueno, segundo El mapa de Favela Vamos a ir a la cuarta temporada Ahora explicaré la tercera temporada Pero bueno, la cuarta temporada Es el mapa de Outback De territorio remoto En este caso no nos dijeron O no recuerdo Si nos dijeron que iba a ser para casuales O para Ranked de este mapa Me imagino que podría ser para Ranked Pero bueno No se sabe aún lo que pasará En este año 6 Sobre todos estos mapas Pero bueno, lo que sí se sabe Es que en la temporada número 3 Es decir, en la temporada de Croacia Vamos a tener muchos rework de mapas Pero van a ser pequeñitos ¿Vale? Es decir, no van a centrarse en Hacer un rework de un mapa Sino que van a centrarse En hacer varios rework de mapas Pero más pequeñitos Es decir, no va a ser un rework completo No va a ser un rework De cambiamos el 80% del mapa Sino que a lo mejor Cambiamos X cositas de cada mapa Sinceramente Esta tercera es la que más ilusión me da Ya que en este caso Sinceramente O sea, es mucho más contenido Y es mucho mejor Que te cambien pequeñas cositas Entre muchas cosas A que te cambien una mucho ¿Sabes? En plan, no sé si estás de acuerdo conmigo Sinceramente Pero al menos es como yo lo pienso Pero bueno Vistos los países Vistos los rework Vamos a justo lo que pone debajo Las cuatro temporadas Van a tener cada una Un evento Y dos modos de juego Limitado Es decir Normalmente hemos tenido siempre Un evento Y un modo de juego En este caso Vamos a tener un evento Y dos modos de juego Está bastante guay Porque por ejemplo Igual nos pueden meter Un evento de Rainbow Six Magic Y te meten luego Un evento de este De la de Seriguel A un tiro Y te meten otro más En la misma temporada Por lo que va a estar bastante bien Porque oye Si dividimos una temporada En tres meses Vamos a tener el evento A mitad de temporada Seguramente Las primeras semanas De esa temporada Tendríamos un modo de juego Y las últimas semanas De esa temporada Tendríamos otro modo de juego Está bastante guay Sinceramente Porque os comento Muchos en los comentarios Me han dicho Caramelo Me alegro de que hayan subido Las visitas tal y cual Y yo ya lo dije Digo Para empezar Un poco a nivel analítico Para empezar Todos los finales de año De Rainbow Six Siege Acaba bajando ¿Por qué? Porque la gente Como que ya Ha visto exactamente Todo lo que venía No tiene esa emoción Porque claro Si ya se ha visto todo Es más que normal ¿Vale? Por eso siempre La cuarta temporada De todos los años De Rainbow Six Baja mucho A nivel de contenido Y es obvio ¿Vale? Es decir Las visitas caen La gente no lo juega Y etc ¿Qué pasa? Las visitas vuelven a subir Cuando se presentan Cositas del nuevo año Porque la gente Empieza a hypearse Empieza a querer Tener esa ilusión Por querer saber Qué es lo que va a traer Empieza con esas ganas De querer saber todo Y en este caso Pues es lo que están haciendo ¿Vale? Tenemos ya presentado Un año 6 Bastante chulo Bastante divertido El personaje del año 1 Flores en este caso Es súper divertido Puedes hacer mil maravillas Con esa vaina Y es obvio ¿Vale? Cuando empieza una temporada Todo el mundo está aquí Cuando va a mitad de temporada La cosa empieza a bajar ¿Vale? Pero cuando estás bajando Es decir A mitad de temporada Vuelve a subir Porque se acerca a final de temporada Y empiezan a salir noticias nuevas Sobre la siguiente ¿Qué pasa? Ahora mismo O al menos Eso es lo que yo entiendo O quiero creer Es que van a hacer Que toda la temporada Sea lineal ¿Vale? Es decir Obviamente no sea una montaña rusa De ahora juego Ya no Porque no me apetece Venga ahora vuelvo a jugar A ver qué trae nuevo ¿Vale? Por eso me imagino Que habrán metido Más modos de juego Para que la gente Siga jugando Durante toda temporada ¿Vale? Porque tú ahora mismo O al menos eso creo yo Me pongo a ver El tema de lo que juega la gente Literalmente es Inicio de temporada Mitras de temporada Salida de temporada Lo que quiero hacer Es que sea totalmente lineal Esa línea de juego ¿Vale? Pero bueno gente Vamos a quedarnos por aquí Este vídeo y tú Ahora tendréis un vídeo De fondo Que estaremos jugando Contra Bikini, Body, Baby Estaremos también con Jäger Si no recuerdo mal Y bueno Estaremos con más gente Y tal y cual Esto ya sabéis Que es de la nueva temporada De Crimson Heist ¿Qué os parece En todos estos países Regiones Estos mapas reworkeados ¿Qué esperabais De estos O mejor dicho ¿Qué esperáis De estos mapas? ¿Qué esperáis Por ejemplo Del mapa de Favela reworkeados ¿Qué esperáis Del mapa de Outback? Mapa que desde que salió No gustó casi que a nadie Aunque te digo En este caso A Kirsa sí que le gustó ¿Vale? En este caso A Kirsa Amulet Dice que sí que le gustó El mapa Pero simplemente Por el hecho De que fue cuando Ella empezó Entonces como que Le tiene cierto cariño A ese mapa Por el cual tú empezaste ¿Vale? Es decir Yo porque tengo tantísimo cariño A Bethesda Es decir El mapa de los españoles Y a los agentes españoles Porque sean españoles Realmente no me daban igual A mí lo que me motivó Lo que me hizo mucha ilusión Fue que justo en ese momento Fue cuando yo empecé A crecer en YouTube Entonces por eso Tengo esa ilusión Pero bueno mi gente Vamos a ir despidiendo Por aquí Lo dicho Tendréis ahora Un vídeo de fondo Para que lo podáis gozar Para que lo podáis disfrutar Un placer Un ratito De 4.000 likes Y ya sabéis Que tenéis muchísimos vídeos En el día de hoy Muchas gracias a todos Por haber estado por aquí conmigo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Estamos jugando Benjamaster 2K Miss Marie Kiros Amulet Balotas Y Caramelo Contra Mr. Frog Fasane Bikini Party Baby Jonathan RL Y Stevix 200 de Aichi Vamos como veis Una partida ya empezada Porque bueno Pues no me he puesto a grabar antes La verdad Bueno suponía que sí Pero no estaba grabando También tengo una cosa Para lo que he hecho Mejor ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver que tal gente Por cierto Cosa que quiero aclarar Aquellos que Porque me pasó la anterior ¿Vale? Aquellos que Vienen aquí a Caramelo Mi bikini mejor que tú Caramelo Eres mejor que No estamos aquí para eso Estamos aquí para crear contenido En este caso para divertirnos ¿Vale? Así que nada de piques ahí De niños de dos años En este caso Flores Mira como corre Ole que estilazo Que cuerpo más bonito tienes Ole es argentino bonito Let's go Tema gráfico Disculpadme Pero es un bug Del juego ¿Vale? Pero esto pues es así No puedo hacer mucho Vale Por si acaso las Pues a Ay me vienen a disparar los piececitos Es que se ve ultra Ultra mal ¿Eh? O sea se ve ultra borroso Vale vamos a tronear tranquilamente Hasta luego Miss Magi Vale vamos a asegurarnos De que nadie tiene aquí Como acabamos de ver Amaru se ha metido Bastante bien Si si te veis Que ya Me imagino que era por aquí ¿Verdad? Ahí va Ahí va Let's go Vale Que vengan todos aquí Es una locura Madre de que me están cayendo Tú El último ¿Vale? No tengo más Acá no tengo más A tope ¿Cómo se da más presión tío? One inside ¿Ok? Ese Ese que era No sé si era el Se que me ha matado Gente Ya Vale Lo tienes a tu izquierda Madre mía Como se lo has jugado tú Hostia leches Como se lo has jugado Madre mía Vaya fucia Creo que nunca ha matado A tanta gente Con fucia en la vida Te lo digo en serio No pasa nada Es buena No se siga Perfecto Será posible que no De esta ronda Lo veremos El siguiente Me han dicho que Ben Ya es bastante bueno De hecho lo habrá Hemos visto en otro vídeo ¿Dónde va? ¿Eso? Madre mía Pero esa bainteada Que se ha pegado tú Difícil Nice Good job Amazing bro Madre mía Que locura Madre mía Puro espectáculo Puro Espectáculo La verdad es que me parió Bonus point La verdad es que Bonito Me ha gustado Bonito Más 10 puntos para Gryffindor Por cierto Una cosa Ahora que he dicho El tema de Gryffindor Me vi hace poco Todas las películas De Harry Potter Pues os digo la verdad ¿Está viendo eso? Vale no Está el tema De las cositas De Ubisoft Connect ¿Vale? Todas las notificaciones Y esas vainas Pero bueno Ahora comento Vamos a ver el primer personaje Voy a ir con un bandido ¿Vale? Si podemos hacer bandit trick Yo creo que sí Y así también Nos van a intentar pegar Con el tema del droncito Vamos a ver también Aunque sea que nos mate ¿Vale? Seguramente nos van a dejarnos matar ¿Vale? Por el hecho de que Hostia Para que ellos queden Un poco de contenido Y toda esa vaina Así que pues eso ¿Vale? Me quedo quieto Así pues Está guay ¿Vale? Lo que voy diciendo Que hace poco me vi Toda la saga completa De Harry Potter Porque a Harry se le gustaba mucho Yo me había visto Las dos primeras Si acaso Hace como mil millones de años ¿Vale? Cuando Tiosarios Estaban viviendo en la tierra Haciendo Y todas esas vainas ¿Vale? Y dije Venga Vamos a ver Tal y cual No sé No sé bro Y total Que me las vi Y dije Pues mira Está guay Pero sí que es cierto Que había ahí una clara No sé Como una clara Desventaja Tío Porque es en plan Fuera lo que fuera O pasar lo que pasara Más No sé cuántos mil millones de puntos Para Gryffindor ¿Por qué? Porque Porque sí Tal cual Era absurdo Tío Era muy absurdo Pero bueno gente Vamos a hacer el Bandistrix Acaso aquí ¿Vale? Voy a dejarme matar ¿Vale? Para que yo que sé Para que tenga clip Quien sea La persona que sea Tiene una platform Un poco extraña Así que venga Todo sea Por las visitas En este caso Para la otra persona ¿Vale? Porque yo visitas Ve a ganar poco Hasta me te digo Igual me dejo matar Igual me dejo matar Por el drone Para que tengan ahí Contenido Otros apaginas Si lo tenemos Repleándole Oh ¿Y esta Looney? ¿Y esto? ¿Qué ha pasado con eso? ¡Ay va! El drone, drone Deja que lo mate ¿O qué? ¡Ay Jonathan! ¡Jonathan! ¡Qué penita Jonathan! Si hubiera sido Una persona Decente Hubiera dejado Que lo matara El otro Era este Sí Nah Hostia Sacarga bikini Bikini creo que era El del Qué buena Bikini Bikini creo que era El del El del pavo este Y justo ya iba con el drone Digo perfecto Perfecto Cosas que quiero aclarar Cuando nosotros jugamos a esto Eso que voy a comentaros Sí Pablo Que no traes Herdes mucho ¿Vale? No juegues muy Muy hard Muy duro Vaya Cosas que hay que comentar ¿Vale? Que estamos aquí Para crear contenido Lo que significa eso Que Y esto va a ir Con una anécdota Bastante graciosa Estaba jugando Spoid Bikini body Y más gente ¿Vale? Contra otros ¿Qué ha pasado? Literalmente bikini Creo que se ha ido A mitad de la partida Literalmente bikini Se ha ido a mitad de la partida Esa es que irse ¿Verdad? Sí No ha escuchado El saltar Se ha ido a mitad de la partida Porque Spoid directamente Se ha puesto a fragear Toda la partida Que sí Que eso está muy guay Para sacarse unos clips Pero aquí estamos Literalmente para el tema Crear contenido Tal y cual Estamos aquí Literalmente para probar Igual que yo ahora He dicho Venga a ver si me Me dejo matar Por el drone este En cuanto venga Pues literalmente Spoid se ha puesto Literalmente a fragear Pienso que se puso a fragear Pero a fragear de esto Literalmente Todas las rondas Hasta ruseando Normalmente te digo Esto no se No se suelen decir O hacer esto Que yo he hecho ahora ¿Vale? A mí no me importa perder Es en plan Oye mira Estamos probando Un nuevo personaje El nuevo personaje Que consiste En un drone explosivo Pues tío mira Me dejo matar Por la persona que lo tenga Y no hay problema ¿Sabes? Porque no pasa Absolutamente nada Por eso la verdad ¿Sabes? Que no pasa absolutamente nada Porque esa persona Pues me mate Y lo diga Oye pues mira Gente me voy a dejar matar ¿Vale? Aunque yo esté grabando Este gameplay Y me guste subir a mí Las partidas enteras Pues digo En este caso Ojalá me maten O sea Ojalá no No hagan esta ronda Remonten y tal Y tío Pues hagan ahí ellos Eso ¿Vale? Pues coño Tafe Igual que por ejemplo La temporada pasada Creo que fue No, no sé en qué temporada fue En la de Goyo y tal Lo que hicimos Literalmente fue Dejarnos matar de vez en cuando Así por un escudo de Goyo ¿Vale? En plan Ya fuera en defensa O no Cuando se lo de cero Perdón Que tenía esta camarita así Que se pegaba y tal En plan Pues mira Me quedo aquí Sé que me está viendo Y digo Mira Me dejo matar Para que coño Para que salga el contenido ¿Sabes? Para que luego quede así graciosete Quede guay ¿Sabes? Pues aquí más de lo mismo Aquí en este caso Yo no le he hablado con él No se suele hablar De este tipo de cosas Pero bueno Para que lo suelo sepáis ¿Vale? En plan ¿Quién es el de la mira? Pues a bikini Es que literalmente Aquí ¿Cómo podría trajearle padre? Realmente no trajearle Literalmente es Quitarle su posición Voy desde abajo Le rompo las miras Y ya está ¿Sabes? ¿Se lo podría hacer? Sí ¿Se lo voy a hacer? Por supuesto Ahí va Siempre hago prefire a la ventana Pero ya no existe esa ventana Vamos a ir por aquí Tranquilito Muchos ojitos flores Muchos ojitos Ok, Coco Escúchame, Milo Escúchame Vamos a hacer una cosa Métale Ok, Coco ¿Lo ha matado? Lo ha matado, creo, ¿no? Oh, qué buena escopetazo Me ha pegado Cabrón Pablota ¿Qué estás ahí? ¿Qué estás? Ah, lo tenía Era Kirsa No la ha matado por eso Vaya guantazo También te digo Lo ha pegado, ¿eh? Lo que pasa es que Os ha salido a vosotros Gente la muerte ¿Os ha salido a vosotros La muerte, gente? Vente Pensaba que me cubría La persona de Sistri De que no me cubriera O sea, de que me iba a cubrir O sea Oh Oh Qué buena ¿Qué no haces? Pablote, todo el mundo confiando en ti Literalmente Si Pablo Mata con... O sea, si hace esta ronda Pablo tiene vídeo Tal cual, ¿eh? Vamos, pablote toda España Paña contigo, chaval No voy a hablar, ¿vale? Plan, más que nada Para que escuchéis todo esto No Te van a jugar ultra safe, tío Planta, 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 planta Le tiró No La ha liado, tío Vamos, pablote Nice strike Ah, qué pena, cabrón Qué pena, tío Qué pena Ah NT, eh Lo ha hecho bien Pero ha esperado demasiado, tío Ha esperado tanto Que al final se ha quedado sin tiempo Prácticamente Vale, vamos a defensa Lo he dicho Vamos a intentar ir a la misma posición Si nos deja el... Las reglas Vale Sí Vamos a hacer un banditrick Lo he dicho Vamos a esperar a que nos mate, ¿vale? Vamos a esperar a que nos mate Aquí Realmente Como yo ya me he sacado Yo digo Yo ya me he sacado mis vídeos Digamos los que tenía ya planeado ¿Vale? Que para eso me hago aquí un plan Y todo eso Y literalmente Esto estoy grabando el día 17 ¿Vale? Ayer día 16 Es cuando nosotros nos hicieron Toda esa presentación De hora, casi dos horas ¿Vale? Hora y 40 cosas Me planeé todos mis vídeos Estuve durante dos horas Planeando ¿Vale? ¿Qué vídeos necesito? Vale, este, este, este ¿Vale? ¿Cómo hacerlo? Bla, bla, bla Yo ya me lo he hecho Entonces esto es Para disfrutar De chilling ¿Vale? Aquí Para disfrutar tranquilamente Y para que los otros Se saquen contenido En este caso Pablo necesita 100% Sacarse el vídeo este De, de, del personaje ¿Vale? De flores Así que bueno Pues lo apoyamos ¿Vale? Lo que pasa es que estamos Los compañeros Los amigos Los titanes Vale, vamos a hacer Nosotros esto también Lo he dicho Vamos a ir Vamos a venir ¿Vale? Vamos a hacer como que No nos hemos dado cuenta Vamos a hacer como que Ponemos esta planchita Bla, bla, bla ¿Vale? Vamos a quitarse otro Uno de afuera ¿Se ha tirado? Vale, no se ha tirado Está arriba Está ahí arriba ¿Vale? ¡Yuuu! Toco, 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 toco Vale, eso ya lo hemos hecho Todo por aquí De hecho, podemos cerrarla De atrás, ¿eh? Incluso Esta la he inhibido él Vale, si la va a inhibir él Perfecto Pongo estas de aquí atrás Y listo Eucalisto Uy, esa camarita ahí Potente Vale, vamos a ir por donde vienen Lo he dicho Morrimos Vayamos a morir De antes hubiera sido Una muy buena ocasión Para que en este caso Me hubiera tirado La doca y me hubiera matado Otro, pero bueno Vale, vienen otra vez por aquí ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué ferro! No me mate ¡No! ¡Qué mal que lo parió, tío! ¡Ahí era ahí ya! ¡Pasa, Dani! ¡Aso buena, gente! Parece que me hubiera molado Que me hubiera matado En Ciel el C4 O sea, el cacharro ese Pero no lo ha visto el drone, ¿eh? No lo ha visto Nice, qué buena Lo ha hecho muy bien ¡Good job! Lo ha hecho muy bien, gente ¡Let's go! Bueno, yo me imagino Que Pablo se habrá sacado un vídeo Así que Misión cumplida Hemos puesto el DJ Wellplay Wellplay DJ Wellplay Vale Así nada Un placer Un buen SLC Y nada, esta partida seguramente Igual va así para fondo Tal y cual O igual no Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!